Lic. Miguel Díaz, en representación del señor Gobernador, un gusto tenerte en la Universidad Reggio Montana, como siempre. Hermana Anastasia Jaramillo, representantes de nuestras Fuerzas Armadas, autoridades estatales y municipales, líderes empresariales y gente de la sociedad comprometida con los valores y con la responsabilidad social. Dignatarios consulares, que así como los alumnos hoy nos acompañan, y menciono de una manera muy especial a doña Alicia Navarro, premio Valor Regiomontano 2012. Doña Anastasia, nos sentimos muy complacidos que usted sea la merecedora del premio en esta edición 2013. Su labor incansable, sensible, afectuosa, resalta la esperanza para el trato digno, respetuoso y justo al ser humano. Su trabajo nos recuerda que convivimos con los demás y que es responsabilidad de todos apoyarnos para tener calidad de vida. vida. No queda duda que su labor de ayudar a los enfermos, además de expresar su generosidad, tiene una misión de enseñanza, que eso es lo que buscamos hacer aquí en la Universidad Reggio Montana, una misión de enseñanza. que junto con los padres de familia, aquí dignamente representados por nuestra Presidenta, tenemos que llevar a cabo con los jóvenes. Reconocer su obra a través de este premio, resaltar los valores de trabajo, de esfuerzo, de solidaridad, de familia. Cualidades que en la Universidad Reggio Montana nos interesa promover en la comunidad, en la universidad, pero de manera muy especial, forjar en nuestros jóvenes. Con frecuencia, en los diálogos con los alumnos, hay un tema recurrente. Cómo llegar a ser alguien en la vida. Y hemos coincidido que eres solo lo que has dado. Doña Ana es el mejor ejemplo de un ser grande, porque da todo y lo sigue dando. Hermana Anastasia, la Casa Simón de Betania es una muestra clara de responsabilidad social, un estímulo para nuestros alumnos, maestros y personal, y un modelo de vida para construir una mejor sociedad, una sociedad más justa. Nuestro compromiso en la Universidad Reggio Montana es la educación de calidad y nos enfocamos en la transmisión de conocimiento, el desarrollo de competencias y la formación integral. Y así también los valores de respeto, de justicia y de autodominio, dimensión que transciende positivamente en la vida de la comunidad y que usted, con su ejemplo, hoy nos evidencia. hermana Anastasia, su generosidad habla por sí sola. Nos complace que a partir de este momento forme parte de nuestra comunidad universitaria y sea una referencia admirable de compromiso y entrega para todos en la sociedad y en la universidad. Su obra, a través de la Casa Simón de Betania, es un ejemplo de cultura incluyente. esta edición 2013 del premio que usted recibirá fortalece nuestro compromiso para seguir trabajando con los jóvenes y con toda la sociedad por un México mejor. Enhorabuena. Aplausos. 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 Gracias.